vídeo para el canal y hoy estamos con antag 1115 hola y hoy vamos a hacer un reto que es complicadito pero no es para tanto igual porque es un poco fácil ya y está en el título es que es combate pro bueno y vamos a ver bueno y vamos vamos a jugar y vamos a ver vamos a intentar de ganar una partida así a ver envíenme captura si lo tenía en eso porque no te crea verdad a ver y ¿Dónde caemos? ¿Te tiraste ya? ¿Vamos a ver? ¿Dónde caemos? Sí, sí. ¿Te tiraste ya? ¿Ahora recién me llegó? ¿Vamos a ver? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? ¿Yo que tú pondrías audio al grupo? Porque igual se te va a escuchar, se te escucha cortado. ¿Vas a caer en la fábrica? Sí, porque caemos. Ya, 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 ya. No, no, no. Acá hay gente. No, no, no. Sea lo que sea lo que iré a la fábrica. ¿Este morite? No, no, no. Pero no tengo algo atrás. Oye, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ándala, loco! ¡Ni ayuda! ¡Mira, el otro se escapa! ¿Me ayudé, porfa? ¡Ivan! ¡Seguiendo, seguido! ¡Ivan! Me va a rematar. ¡Ay, qué temor escaleta! ¡Mira pa' dónde va, po! No sé cómo se cambia el material. ¡No, what! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No! ¡Hackle! ¡El blanchito y el chucha! ¡Ya, abandona, no más! ¡Abandona, no más! ¡Abandona! ¿Por qué usted no abandone contigo? ¡Jugamos, ¿qué haces? Yo, yo puse güía, po. ¡No, no, abandona, no más! ¡Abandona! ¡Por qué usted no abandone contigo! ¡Ya jugamos las dos últimas! ¡Ya! ¡Yo puse güía, po! ¡Abandona, no más! ¡Abandona, no más! ¡Ya, entonces jugamos la huida, no más! ¡Baby, directo! Sí, sí, lo estoy viendo. ¿De verdad? Nada, mentira. Es que en el internet me llevo mal y por eso no estoy viendo. ¿Qué haces? Hay una mochila permanente. ¡Dale, bonitito! ¡Hoy me llegan por un mensaje! Mira, me llega uno recién. No, de nadie. Si solo me llega porque estoy grabando dos. ¡Hoy me llegan por un mensaje! ¡Hoy me llegan por un mensaje! ¡Dale, rápido! ¡Rápido! wow 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 de mi cuando ¡Suscríbete al canal! 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 La persona que está viendo mi directo, por favor, escriba un comentario. Ya se fue el heal. Hola, heal. Oh, te quedan dos. Ya, ahora lean lo que está abajo en morado. Lean lo que está abajo en morado y háganle caso. ¿Qué? Anda, matarla. Otro balado se muere. ¿Cómo no muere? Parece que hay alguien. Ah, no. Un balazo nomás. Uy, ni que hace tanto porque si no capaz que te escuchen. Lo hubiera hecho con la silenciada. No hay carro. ¿Se murió ladro? ¿Qué voy a hacer? Oh, ¿verdad? Que tenés suerte, Iván. ¿No llega? Ya, cúbrelo, prometra. Ya que tú lo cubrirías. Ah, sí, no. No, po, heal. Ah, sí me va a quedar arriba. Dispárale. No, le quita daño. Se le quita. Mirá. ¿Cómo que no? Dispárale con la de Karp. Sí, le quita daño. Sí, le quita daño. Yo, de no te le pegué. Sí, le quita daño. Mirá, después cuando caiga. Y pruébalo. A mí, ¿cómo me funcionaba? Entonces era un bug. Sí. Sí, no funcionaba. Uh, queda uno. Ja, ja, ja. Vaya a perder. Ah, no, pero igual no puedo ir a perder porque después llegan más. Mirá, ahora disparale. O si no, pégale con el pico porque yo le pegué con el pico y funcionaba. Sí, ya está con daño. Ya, viste o no, yo te dije. Llega otra furgoneta. En la última. Ya, agárrala. Por el... Con la mira, con mira. ¿Por qué punta ahí? No sé si me apuntas solo. Agárrala. No, agárrala granada de choque que están ahí. Ya, tira una y te vais rápido, señorío. Vaya no era, encima. ¿Tienes saltadera? Sí, tenes saltadera. Tira una saltadera. No tengo una saltadera. Oh. Mira, la otra ya va recién llegando. Agarra la P90. Pone la última de esas. ¡Pato! ¡Shh! Cuando se quede quieto. ¡Más arriba, más arriba! Cuando se quede quieto y cuando esté apuntando para arriba. Perdón cuando... Y apuntó un poco más por arriba. Cuando se quede quieto. Ahora, ahora, ahora. Perdón, que me voy tanto. ¡Ropla la construcción! La de abajo. No le paré con el... ¡Ay, perpú! ¡Rápido! ¡Van a escapar! ¡Rápido! ¡Rápido! No sabe jugar. Ya se acabaron. Al... El mercenario. ¿Quién es el mercenario? El mercenario. Le hago un saludo nomás. La persona que está viendo el directo, por favor Haga un comentario Muchos comentarios Las dos personas Buena Buena, abeja ¿Cuál abeja? El abeja El abeja Cierra, sale Quedan tres Ya ganaste, Iván Pone piso, escalera, pared Porque te van a romper así Contra la de metal también Contra la de metal Si te la rompen, haría el peor, niño Dale, Iván Elsa puliendo Hola Hola Hola, Elsa puliendo Dale, dale Tengo la picota Tengo la picota Ya, no te pongo feliz Saluda a el marriquín Hola, el marriquín Ya abandono Mira, quédate Quédate viéndolo nomás Quédate viéndolo ¿Abandonaste? Sí Sale y le pongo una llama Como en el final de una película Las personas que están viendo el directo Hagan lo que Haganle caso a los morados de abajo Porque eso sí que da suerte Oye, pregúntale a Rosales Si puede jugar Si está jugando, parece ¿Puedes jugar, abeja? Tengo las Yo también no tengo la palanca Ya, no, ya, no grite No grite Si te escucho Bueno, abeja Lo invité Lo invité Lo invité Lo invité ¿Qué describió? Sí, pero estoy con Comiendo Espera, ya Ah, con razón está hablando Ya, entonces jugamos otra Y ahora intenta Decaerle al lado mío Ya, ya que tengo la picota Ya, bueno Buena, Betcha, ve Mira, de ella estoy hablando Ve al directo Y va a salir Betsy Betsy es la polvora de mi hermano Y ella Conoce al Benjarro, sale No No lo conocí Ella te conoce Habla por el grupo Ya Ella te conoce ¿Por qué no le puedes parar A la escuchar al otro? Que Primero la palanca Como te dije Que se me voy a hablar O sea, no me voy a hablar La persona que está viendo La persona que está viendo el directo Escribe Ah, le di caso Lo de abajo Y Benjar ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Viste el video? ¿Cómo viste el video? ¿Cómo sabía que yo estaba Haciendo un directo? ¿Qué? Saluda El bérgala El bérgala Ya, espérate Ah, loco Espérate Deja cambiarme Esta cuestión Ah, si Vamos jugando con esto No más Espérate Deja A ver Deja Sale de acá Ah, cómo se ve Cuando pica Espérate No Está bien Está emocionado Ya, ya Se vale Se vale Se vale En cohete Ah, loco Entero complicado No me puedo hacer El 90 grado Ah, mira Abeja Mira Mira cómo hago El 90 grado Mira cómo hago El 90 grado No, no No, no No, no No, no No, no El 90 grado La otra persona La otra persona Que también En el directo Encriban un comentario Hagan un comentario Gracias compa Por decirme máquina ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo hago un 90 grado? ¿Qué? El 90 grado El 80 grado Maldito Ya Ya Ay A ver Me dio miedo Tengo que conseguir Tengo que conseguir Esa picota Ah ya, te ayudo con el Iván Sí, la picota Sí, parece Ah, de verdad que Deja cambiarlo a combate Ya Ya Hola Iván Caminando solos Caminando solos Me entendi Ya entonces no sé Cómo construir y voy a ¿Cómo cambié? Ah, con el material Espérate, espérate, espérate No sé cómo se cambia de material Espérate, espérate Iván Espérate, espérate, espérate Deja ver con cuál se cambia de material No sé con cuál se cambia No sé con cuál se cambia No se puede No, hermano, no se puede Ah, sí, se puede con el L2 L2 A ver Sí, hermano L2 ¿Vos te pusiste trampa? ¿Vos te pusiste trampa? No, hermano ¿Un solo chico? ¿Lo puedo construir, loco? ¿Por qué? La Sussú es mi En la pánica ¿En la pánica? No sé si te tiró En el cohetazo Y me abor countiro Era el pánica ¿Está bien Verrúna el pánica ¿Cómo me quitaste? Había pensado ¿Te acostumbraste a esta construcción? No, 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 sirve Este es un reto que yo les dije, así que no voy a poder cambiarlo Mas si me adicto con el ejecución del círculo Si ¿Con cuál edita y tú con el triángulo? ¡Chico! ¡Ah! ¡Llama! No creo ¡Ah! Yo me coño con el triángulo ¡Ah! Espérate, no me matí, deja de invitar al otro A ver, esta es la última vez que voy a decir un reto y lo voy a tener que cumplir Pero ahora, lo siento, no, por no cumplir Pero es que esta cuestión... A ver, si no, deja cambiar la vieja escuela Cambia la vieja escuela Esto es difícil, sí Buena, ¿está viendo directo todavía? Sí, espérate Mira, mira, mira Veja, mira Ah, espérate Pero ahora no se va a valer el cohete Porque vamos a hacer PvP Como el Benja, diga ¿Dónde está ahí? Lo puedo hacer No, 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 no Ay, que vos tenías esa copeta, pues yo no Espérate Espérate Porfión La Milla Espérate Oye, ¿van todos los tenis cohete? No Veja ¿Va a hacer el mismo reto que nosotros o no? De ser combate, bro Ya, entonces juguemos con nuestro propio... Ya, ya, ya No se vale... Cohete ahora, Iván Yo ya creé en mi cofre Yo igual Ya, vamos ahí ¿Le hiciste tu cofre? ¿Y quién hizo esta llama? Ay, ay, ay ¿Se valen trampa? Ya Espérate, loco Ya yo voy a poner trampa Voy a girar llamas, así Ya, ahí nomás Ya No Ya Ya Ya, yo primero Primero yo con el Iván La APWP Ya dijo el Benja No te enojes por eso Porque tú te enojas por todo Si ¿Sabes que ahora las llamas se abren con el triángulo? Ya, Iván ¿Estás listo? Si Pues Ni ¿Lan ya Ya Quien 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 ¡No! ¡No! ¿Cómo no te maté? Loco, te entero tocado Ya, entonces Benja contra el Billy Van Aquí viene la batalla de Benja Aidan Contra Iván González El gordito sales El gordito sales ¿Por qué le digo gordito sales? ¿Por qué él mismo se dice gordo? Y yo le empecé a decir Iván, lolito gordo sales Ya que lolito gordo Ya, entonces otra vez Ah, ya Sube, sube, po No, pero Iván por acá, no, po Sube por donde lo mí Ya Ah, hubiera desaparecido, po ¿Y qué, 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 qué Espérate Ah, me ganaste la altura No, ¿qué estoy haciendo? ¡Ay! Sé que me va a matar igual ¿Y qué, 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 qué Y yo pensaba que me iba a matar Ya, Iván, ven ¿Viste cuando puse la trampa? Espérate, espérate, Iván Primero hace esto, mira Ya hace eso ¿Cuál? No está ahí A ver Oh ¿Te cómprate la moto? Ya, pues van Ponle otra vez Pone una línea nomás Ah, lo siento Franco Pero estoy jugando con un amigo ¿Te caíste? No, porque yo no Lo siento, bro Pero estoy jugando con un amigo Me uniría si estuviera solo Pero estoy jugando con un amigo Lo hacemos todo No, loco, me caí ¿Está ahí abajo del todo? ¿Sí? Sí Ah, ya, 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 ya Lo tomo, lo tomo otra vez Ah, otra vez ¡No! No, no, hay miedo ¡Oh! ¿Drabe? ¿Drabe? ¡Que sea! ¡Porque la caída! ¡Ii salen! ¿Que? No, a mí no me gusta con la L, es entero difícil ¿Y con cuál corrí? Hermano, estoy esperando ¿Qué? Estoy esperando No te estás esperando, ¿por qué no jugás? ¿Por qué no jugáis más y practicáis más po? Ya hará aparecer ¿Qué? ¿De todo nomás? Ay, que después se va con turito Oye, ¿jugamos después con un amigo argentino? ¿Jugamos la huida? Ya Ya, te ayudo No sé cómo te gana la altura, pero te gané Loco, ¿cómo corrí tan rápido? Ya sé No 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 Te voy a ir Ya, dale No Vamos a hacer guerra con todo, vamos a tratar de romperlo Nada, no importa, para que se enojan con pura kill Wow, soy Aimbot Mira, se que hay alguien por acá Mira, subí acá arriba Nah, me mató Allí justo todavía subía y no pensaba que me iba a ir a matar No me mató No me mató No me mató No me mató No No que no puedo No Pero igual te maté, más encima Más encima te maté con la escopeta, no con la trampa Así que no le guí Se vaya a poner igual como el otro día con el... parece que era el... El meja acá Perdón, la vida era... Me puedo disparar con la... Sí, claro A mí igual me pasa eso No me mató No me mató No me mató No me mató Sí, te doy a... Sí, te doy a... Sí, vamos a jugar... Mmm... La huida, espérate Deja de estar a unos pvp ¡Buena, Cristian! Ya, vamos ¡Ay! ¿Qué era? Tenía el 10 bala, Iván ¿Te gustó el 10 bala ahora? 10 bala? Sí, sí, te estoy tirando con el 10 ¡Uy! ¿Están rompiendo la construcción? A ver, si quieres... No, si quieres... No, si quieres... La huida, re... Re... Espera A la madre, verdad... Sí, vamos a jugar la huida, así que tranquilo El 4... te lo pregunto al 4... Me robí la kill No me robí la kill, loco No, justo te apunté en la cabeza Ah, te mató Tú me copiaste eso, Christian Porque yo te dije no más Por eso que me estáis diciendo eso Si vamos a jugar la huida, así que no me diga nada ¿Sí o no, Iván? ¡No! A ver si hay alguien aquí conmigo o no ¿Están abajo? Ah, sí No sé si te puedo ayudar No, 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 no 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 Loco, te pego Ojecho de 200 No sé cómo te mato ¿Por qué al tiro? Yo te digo eso y tú no lo haces Así que no me diga nada, Christian ¿Y dónde está el otro? ¿Estás rompiendo? Sí Voy a caer en esta trampa Quería morir para tener más vida Si sé que igual me voy a matar Dale, dime antes ¿Te mato? Dale, nomás mata ¿Por qué soy tramposo? Si estamos haciendo pelear No estamos rompiendo ¿Qué? Te escucho cortar, Iván Te pusiste en mini Me acabó Ay ¿Dónde está? Y Iván, ¿dónde está? No vaya a seguir rompiendo O hubiera puesto todo el nombre mejor No vaya a seguir Tienes que apagar la play ¿Y qué tienes que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué te dicen no o no? ¿Estoy a seguir viendo el directo, venja? ¿Quería ver cómo juego? ¿Cómo humillo a Iván? ¡Viva! 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 ¡No! ¡No! Mira, mira Y el otro viene el rato atrás ¡Para, rata! ¡Uy! ¡Qué rato! ¡Uy! ¡Después anda llegando! ¿Dónde está ahí? Mira, se anda escondiendo No leí No leí ¡Ay! ¡Cayé en la trampa del venja! No la vi No la vi Si a Iván te ha picado Pone todo trampa Está picado a Iván Mira que lo viste Yo lo digo Pone poco Y voy por ahí para darles de picarte todo el día Si hermano, ya está picando este Pero es por el otro ¿Vos? ¿Te estáis picando? Yo no... No estoy picando Igual ves que estaba jugando re bien Ya ves que te hiciste estúpido hermano Estúpido Vos estúpido andáis alegando y después Viste lo que pasa cuando alegáis Después te alegan a vos y decís Y después Alegáis a nosotros A nosotros Te picáis en el play Te picáis en el for... Te picáis en el colegio Te picáis en todo ¡Ah! ¡Ay no te vi! ¡No me p***o! Pensaba que estaba ahí acá ¡No me p***o! 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 ¿Qué es esto? ¡No me p***o! ¡No me p***o! ¡No me p***o! Oye, Venja Eh... ¿A Emilio? ¿Ya no jugué al Martín en... ...Vega? Encontré a Emilio de Metro Venja Venja El martín ya no juega ¿Por qué no juega entonces? Si lo tengo abrigado ¿Está enoja conmigo, venja? Si ¿Por qué no juega entonces? ¿Cómo te di eso? ¿Por qué no juega entonces? ¿Por qué no juega entonces? ¿Por qué no juega entonces? Porque me dijo que estaba en... Saluda a la bachy ¿Y quién es el... parece la cuestión del... Iván Yargo? ¿Quién es Iván Yargo? Oye... Venja de tu conociera tía Camila A profesora Camila Dicen que se parece el ayawaki No sé, pero dicen que se parece Espérate, espérate, espérate No me matí a mí todavía A ti no te dije, encima le dije al venja Porque estaba recargando Venja, me estoy aprendiendo esta cuestión Ah, ¿dónde estáis? No, no, ¿dónde estáis? Sí, sí, ah, pero con dos escaleras y pisos Perdón, pisos y pirámides A ver, voy a ver Oh no, pero me estoy aprendiendo Doble escalera y pisos, paredes, escaleras Mira, vete Ya, dale No construyan tanto, yo me voy de acá, yo voy de ahí No construyan tanto, intenten ya construir igual No, 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 no Espérate, no me matiste, ¿qué me vas a hacer? Ya, bueno, te he hecho abandonar ¿Por qué? ¿Pero por qué te enojas, Iván? No te enojas, no te enojas Ya, bueno, ya, 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 no llorís más Se va a tener lágrimas ¿DETRUYERON EL CHECPOINT? ¿Qué te vas, Iván? ¿Qué te vas, Iván? ¿Está listo? ¿Está listo o no? Iván Ah, me silenció el rato ¿Te está hablando a ti? ¿Qué le pasa, Iván? Ya, pues va, ¿no? ¿Puedo disparar, vestido? Entonces, espera Entonces, habla, ponía, play Ya Entonces, ¿qué te pasó, Iván? Habla ¿Qué? ¿Está editando? ¿Pero qué quería hacer eso? Yo voy a editar, ¿carte de algo? Así que va a acabar todo bien Disculpa Disculpa ¿Dónde está ahí? No se te escucha, Iván Iván, ¿está viendo en la casa de tu papá? ¿Qué está viendo en la casa de tu papá? ¿Quién está en la casa de tu papá? ¿Quién está en la casa de tu papá? Nadie ¿Estás solo? Sí Entonces, ¿cómo te hay la guía? ¿Te mato? No, no No sé ni qué construyo, loco Puta Ah, me gusta hacer eso Como que muevo la cámara para todo el lado y aprieto el circo eso, el R1 y R2 ¿Cómo que me está saliendo eso? ¿A ti te sale eso? Lo que hacen los youtubers que juegan en PC A ver... A ver, Baja, ¿en qué parte viví ahí? Qué licor, ya Voy a ver si algún día voy a poder ir y voy a verte jugar Ahora yo estoy aquí con la flecha cualquiera ¿Vas a construir con la flecha? No, no No, no sé si es cualquiera Puta, ah, que soy Gil No ¿Vos le dices like, Baja, el video? ¿Vos le dices like al video? Ya vamos a hacer la guía porque... Capaz que mi amigo de la Argentina esté esperando Se va bien el video y a ti Ay, estoy ahí Ya abandono en la partida ¿Qué se te escucha entero cortado? Sí, una oveja Se le escucha entero, el entero cortado Uy, un like nomás Sí Al video ¿Te suscribiste? Me sale detalle que son 11 suscriptores Ya deja invitar al otro Al otro Es bueno igual Un poco bueno Un poco malo No Ven, acá me está invitando Ese es como casi igual que tú Ven, acá El ven, acá, Iván Él es el que está empujando con el Nico El ven, acá, y el toma Esos son como igual con él Dice que lleva 200 de octubre En solitario Y yo no lo le creo Y tú, Iván Tampoco Eh, salió un nuevo baile Me sale que es nuevo Yua No es nuevo Ah, Yua es de De doblones ¿Qué doblones? Buena, vikingo Perdón, Frank Ya, entonces Pones listo A ver, una te Me sigue bien ¿Qué? Se te escucha cortado también Ya no tengo público Si no te llegan Eh, vikingo Es por si acá te ganas El más bueno Del grupo Mira, abeja Tenía este, Iván, tú No Oye, venja ¿Tú te compraste el de Que te dan 500 pavos Eh, que vale 5.99? Uy, me sigue invitando, loco Ya pone listo Eh, Frank Eh, a ver Eh, venja Enviame captura De todas estas esquinas Juan, ¿cuántas tenés? Venja Me acuerdo que La primera vez Que jugué en la casa De la de Chávez Me acuerdo que tenía Ahí la skin De la motorista Sí, en 50 Contra 50 Y estábamos con el Martín También ¿Es por el Martín? ¿Sabe construir Con el teclado? ¿Verdad? ¿Ah? El pecado es el multimillonario Sí, loco Máximo Le dije Si me aprieta la tarjeta Y me dijo Que le iba a preguntar al papá A ver Vejote Y te baile Y Te comprate el paso A ver Sí, se supone que sí Te lo comprate al 100 Me lo hago yo Pues Si yo me lo hago Se supone que tenía La playte He hecho un plus Con eso aquí ¿Y esa dónde la compraste? Esta es de Sí, pero ¿De dónde De dónde De dónde la compraste? ¿Cómo? ¿La compré también? ¿La compré también? ¿La compré? ¿La compré? Vamos, bloque Bloque, bloque, bloque No, no, no Chido Tenéis que Mira Ah, sí Inflige daño A enemigos Que tengan la joya Y tenéis que Buena, Yesenia Sí 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 Con un amigo Mira El vikingo Está hablando por el juego No me di cuenta ¿Nos cambiamos o no? No Sí ¿Ah? No Sí Ya, dale ¿Qué? ¿Por qué Debe ir por todo esto? El lag y el juego ¿Quién es esa? Puto, ahora no sé cómo subir Sí, pero ¿Cómo? ¿Por qué posiste esto? No sé Parece que no Me voy a quitar todo el loot acá Uy, vidum, vidum No Aquí está el vidón Oye ¿Él, Franco o el Tiago? Ni uno ¿Quién está hablando ¿El Tiago o el Franco? Ni uno Ya ¿Qué? ¿Me pongo Lidona? Eh, sí, sí Dame el escudo, sí No Ay, 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 ay Me caí ¡Ah! El Iván Ya dame el escudo, entonces No Ya, dámelo No Voy, Benja No Escucha ya a una niña, Benja Porque hay una cuestión Que salís por la boca Y te quita cualquier vida ¡Eh, vámonos a la joya! Vámonos a la joya, vámonos a la joya Sí, dale, dale Yo voy, yo voy Vamos a sacarlo más No sale Ahí arriba está, dale, venga Yo vengo a donde está marcado Cúbrame por mientras Por si bien hay gente No Dale, dale Yo necesito... Yo lo abro, yo lo abro ¿Qué es este? ¿Qué es el plátano? Déjeme la corredera ¿Qué es el plátano? Es un amigo ¿Y por qué un plátano? Deje cularme ¿Y por qué un plátano? ¿Por qué un plátano? Dame bala de sniper, Iván No Eh, ya Ah, lo tengo Puta Eh, Benja Oye, estabais aquí todo el día Desde las cuatro parece ¿Qué tienes para nada? Estás loco Oye, de quien te va ¿Dónde, dónde, dónde? Sí, sí, sí Ven, rápido Ven, jodame bala No Ya, ya, ya ¿Cuántos son? Cero Es uno Ya Mátalo entonces, ¿por qué voy yo? No, dile, dile, dile No sé No, soldado, soldado, soldado The sniper, the sniper, the man The sniper, rápido No, soldado ¿Qué le importas? Si la agarraste tú del franco Ah, no sabía Ven, toma, venja Venja Cuidado, te vaslo, que arriba Espera, espera Vamos, que ya te veo No Ah, son dos nomás, po ¿Ya mataron a alguien o no? No No, me mató Mátalo, mátalo Me remeto Me remeto Ven, pues veja No No, vengan Yo no puedo correr tan rápido por la joya Que pesa un montón Pesa como cuatro kilos No sé cómo uno lo maté Déjame las balas Ven, toma, veja, ven No No sé, agarrar el... No Porque tú eres más bueno No Vámonos rápido al de acá Vamos de acá ¿Qué, yo lo llevo? Ya Ven, vamos La soltadera Ya, ya Tú pónela tú ¿Qué te pones? ¡Rápido! Ojalá que la ganemos, loco No la van a ganar Esa caleta Para hacer eso ¿Con qué no estoy hablando? Con Benja, con Iván y con Franco No tengo Franco tiene 12 años por si lo querí... Changuear Quiero hablar, quería hablar, ¿verdad? Sí Ya, ponete... Esperen, va a hablar mi prima No, espérate, espérate Espérate, espérate Vacan Ya ven, vieja Voy a ir al lado Y ya está ¿Cómo se llama? ¿Qué? Ay Abajo, abajo, acá abajo hay Qué bonito ¿Qué pasa si aprieta el triángulo? Oye No hay Oye ¿Qué pasa si aprieta el triángulo? Eh, nada Ya Ya Ya, Benja Ven Rápido, rápido Tú cubre por mientras Acá hay gente Vamos a pelear Hay gente Vamos 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 Acá, acá Acá Si, no importa, no importa Aunque le deje tocar agua Oh, esto se te van a masacrar Tú lo has matado, tú Me lo has quitado, tú ¿Por qué ahora es mujer? ¿Quién? ¿Y dónde está el plátano? El plátano murió Vamos, pobre plátano Voy a por mientras Intentar de subir No, no, me cubrí Ya ganamos Ganamos ¿Por qué estás bailando, cumbia? Porque toncumbia Ganamos, ganamos, ganamos ¿Y por qué nosotros no? He ganado siete victorias Baila, pú Ah, no, ya no alcanzaste Ta, 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 tan, tan Ganamos otra victoria más Y a la primera partida ¿Por qué el plátano se murió? Porque murió Porque se venció Así ¿Por qué se murió a morir? ¿Hm? ¿Por qué tuvo que morir el plátano? Porque murió y era malo Y se murió porque lo mataron Porque lo mataron con armas Y lo mataron con barras Ah Ya Ya, ya entonces jugámonos Quiero escucharte lo que dices Quiero ver si se cuenta de un secreto Ya Dile que abra más fuerte Abre más fuerte Ese baile me encanta Es bacán Mira, loco Este es mi favorito, nene ¿Quién es este? Cállate ¿Quién, po? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién era ese? ¿Quién, po? El que decía cállatela Tú El Iván Antaje Me siento ¿A quién le gusta la hija de la tía de Ló? No me gusta la hija de la tía de Ló Al Iván le gusta A mí me gusta la Rusia Voy a poner listo, loco ¿A ti te gusta igual? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Una amiga ¿Quién es esa? Una amiga Mira que te rompo el audífono ¡No! Tengo esto No, no, no Esa es de la mille No importa No, no hay nada Este es mi celo nuevo, mira Mi celo nuevo, mira Mi celo nuevo Yo estoy grabando en directo ¿A dónde? Mira, estoy grabando en directo Arriba sale ¿A dónde? Está mi primo por si acá en directo Así que ¡Ay, adiós! No, adiós, no estáis saliendo Si yo tampoco salgo Nadie sale Pero ahí está la niña ¡Ah! La agarró La agarré, la agarré ¡Lo mato, lo mato! Ya, pasaste como se llora aquí ¿Qué te pasa? ¿Mataron el plátano otra vez? No, el plátano está vivo Ah, el plátano se fue Se fue a sacar su hijo No, me subió el pin ¡Me subió el pin! Pingala Pingala, pingala, pingala ¿Vamos al volcán? No, acá, acá, acá Yo amo a festivales, festivales, festivales 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 también ganamos Hay que ir todos juntos No Estoy en directo No Estoy en directo No Estoy en directo y salen todos los que me han escrito Ah, la persona que está viendo a mi directo Por favor, escriba un comentario Por favor No Mira, mira, ahí van a escribir un comentario Mira, escriba a la persona que está viendo a mi directo Escriba un comentario Por favor, si no lo mato No Oye, Iván, cae en el globo ¿Qué te haces? ¡No! Gilipollas No, loco, caí en el globo y me caí 153 metros Iván, ven a curarme, por favor Ven, loco El Gil me va a curar No, me caigo de este árbol, muero Ven, ven al árbol Caete, caete, caete Tú, te caete Mira, y no se viene al árbol, el Gil Dabla, dabla, dabla Vente No Rápido, ven Ven, el Gil, por favor Ah, loco, no me va a curar Ya moriste Me curó Gracias, compa, si me escucháis Oh, gracias Suscríbete a mi canal y te agrego Gracias, compa, te salvaste Me salvé Déjame el fusil de caza, sí Eh, ahí tiene uno Fuera, loco ¿De qué te he disfrazado, Tote? De una gata ¿De qué te reí? Dame, va, loco ¿Y por qué tenía que ser de una gata? Porque la gata es fea Oye, ¿por qué me pegáis? ¿Por qué me pegáis? No, de verdad, de verdad, ¿por qué me pegáis? No, de verdad Tengo que escuchar ¿Qué? ¿Y dónde están ustedes? Estoy con mi... Huele mal tu mano Es que toqué a Simón ¿Esto es de Simón? Sí Ay Vamos, me oye Vamos, me oye Espera, espérame, loco Espera, me van, loco Yo te ayudo Oye, déjame un escudo A una escuda, por favor Y ustedes, déjenme un arma Porque no tengo ni un arma, loco ¿Dónde me caí? Por ese globo caca Mira lo que me tocó Veja, dame un arma No tengo tantas armas Es una pura arma Con silenciador y una P90 Dame el silenciador No, te doy el rifle de casa Ya, entonces, nada más Y va, me dais balas Esto se puede mover No, pero no Por favor, por favor Por favor, de verdad Yesenia Cállate Yesenia Cállate ¿Para qué? ¿Quieres que me caí? Vándame un arma No, mi prima ¿Cómo hay que pensar que me pongo lo ola? Oye, tengo 12 años ¿Qué te pasa? Se... Se murió Vamos al barco Vamos al barco Vamos al barco Vamos al barco ¿Dónde? Ya, dame, dame Dame Déjame arma, sí Dame un color corredera Oye, ¿no? ¿No te me escucharon? Sí, se escucha porque estoy tocando el teléfono No se escucha nada Déjeme arma, porfa Déjeme Gracias, gracias, son muy amables ¿Y el que tiene dos años para tu curso? ¿Dos años? 12, perdón No, déjeme, es Argentina Déjeme balas de su fusil Y de Copeta también Y de Naper también Pero de su fusil De su fusil tengo un 30 Ya, dame Venja, tú dame porque tú lo mataste y tú tenés cualquier loot A ver, dame Pero igual me dais Sí, sí, sí No, ahí estoy loco Yo soy el más pro que puede entregar la joya Ya, venja, dame De diaper, de escopeta y de su fusil Y de escopeta Dame una Dale, vamos Espérate ¿Te quedaste con una bala? ¿Te quedaste con una bala? Ah, me diste cuatro balas Porque no se escucha nada ¿Dónde? Hay que ir a buscar la llama No, no, no Ah, verdad ¿Qué está pasando el loco? ¿Quiere morir? ¿Y por qué quiere morir? ¿Se quiere suicidar? Sí Sí Yo creo que es igual Ah, pero Podemos ir a buscar la llama Yo voy a buscar la llama después si se muere Porque tengo un sorbete Mira, el Gil ¿Por qué está haciendo eso? ¿Y qué? Parece que está looteando Porque parece que viene ahora No escucho absolutamente nada Sí, te escuchan ellos ¿A mí? ¿Por qué me están escuchando? Porque él tiene la llama Y no tenemos que ver Sí, sí, sí Mentira, no me escucha Ah, miren, miren, miren Vayan a buscarlo Pues yo no voy a buscarlo Si no, porque ya es un sorbete O me dais venda A ver, pues Sí, sí, sí Dile ¿Qué? Dile Oh, me dio una cara Dame la cara Y me la dio a mí Dile Escucha Gracias, compa Te dejo la acá Ven, ven Te dejo la acá Oye Se la di al otro Oye Ven acá, ven Oye Oye Agárrala Agárrala nomás Agárrala nomás Dile ¿Qué? Si me están escuchando ¿La están escuchando? Sí Ya Sí Ya voy Pero yo Si él hablaría Yo le diría Dame la llama Y yo la cuido Y acá Van a agarrar Vamos, vamos Señorío, señorío Rápido, rápido ¿Quién tiene saltadera? ¿Tiene saltadera? El voy van Capaz que el otro tenga Sí, sí, sí Yo voy a hacer Lo que más pueda Si me va por la palda No es mi culpa Voy a pensar Que un enemigo Es el Cristian Bueno, lo que escribiste Veja Recién me di cuenta O lo escribiste recién No te puedo decir No te puedo decir Escribe algo Escribe algo No puedo decir Yo hice el directo ¿Sabes lo que escribió? Le Le Digo Oveja El Iván es gay ¿Por qué te dicen gay, Iván? ¿Qué tiene? Yo tengo un compañero Que vamos a estudiar ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¿Te escucharon? ¿Te cae, Iván? No Hay un compañero Que parece que igual De nosotros Sí Le dieron un beso A un compañero En el almuerzo ¿Sí o no, Iván? Aquí tiene mi compañero Va a caer una joya Parece Ah, no, no No, no Vámonos A la cuestión esta El doctor tiene que tirarla así Estoy Estoy disparando Pero con el silenciado sí Igual estoy a contra de chuntar Allí hay uno Acá hay uno Venga, acá hay uno Acá hay uno Vengan, ayúdenme, por favor ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo, la joya! Sí, sí, sí ¿Subo o no? No, apete, sí, sí, sí Vamos, ayúdenme, yo, protétete Total, tenemos otra Ya con los locos, ahí arriba No, solo una de chuntos porque no tengo... ¡Intenta descubrirme! Vale, sube, sube Se cayó, loco, se cayó ¡No, no, no! ¡Me están disparando! ¡Ayúdenme, ayúdenme! Yo te cubro, yo te cubro Como que no, me quedan más materiales Como que... Oh, no, 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 ¿qué estoy haciendo? ¡Le hicimos! ¡Muy! ¡Oye, tengo! ¡Vamos, dos victorias, seguí a ganar! ¡Gadie albeja! ¡Oye, el otro murió! ¡Mira! ¡Mira, el otro están intentando! ¿Lo están viendo? Albeja no lo ve, parece que le van tan poco ¡No, eso lo veo! ¡Ya! ¡Murió! ¡Dale! Me debí haber ganado algo, sí o sí Yo me gané la nueva llama Yo me, no, yo creo que no me gané ¡Me debería haber ganado la picota del nivel 38! Sí o sí Oye, ¿qué estoy viendo? En el directo, mira ¿Eso lo grabaste? ¿Lo grabaste? ¡Che, estoy grabando! ¡No me ha ganado algo! ¡No me ha ganado nada! ¿Grabaste ahí? ¡Sí! Yo me la tengo la última llama A ver, voy a ver tu canal, Benjo No he subido nada ¿Qué es la revolución? Todo tiene canal ¿Y qué es la cuestión de Hg? Todo tiene canal ¿Tienes tres suscriptores? Todo tiene canal Todo tiene un canal Todo tiene un canal, ¿no es cierto? Oye, Benjo, ¿cómo subiste eso? No, pero es que yo quiero Me ayudan a hacer un desafío de la semana 2 Oye De fase 1, de 3 De recuperar salud de manzanas Todos tienen Todos tienen Sí ¿Me decís tu nombre? ¿Cuál es el calor? ¿Cuál es el calor? Marco, ahora, Marco, cuando tengo en la... ¿Eso es el calor? Sí, sí ¿Por qué me falta solamente todo? ¡Turu, tutu, 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 tutu A mí me gusta la canción Y el baile de esa can... De ese baile Sí No puedes cambiar de personaje Ah, entera, bueno, igual Parece que me lo sé un poquito, ¿no más? Oye Oye, tú, tutu No puedes cambiar de personaje ¿Cómo se llama? Ah, sí, lo conozco Entero, bueno, loco, sí o no A veces se enoja Y dijo Un español está viendo mi directo Y... Rompe el teclado, loco ¿Qué? ¿Cuánta carga tiene? ¿Carga? ¿Cómo se ve? Oye, loco, yo me pité el mando de este, el Yerko Mira, si querés te mando una foto A los dos se los voy a mandar ¿Ivan, tenés celular? Sí, perdón, mi mamá, pero ¿cómo te lo pillaste? Loco, ¿estás enojado, loco? Ya tengo un grupo Le tiré Se lo tiré al suelo Y rebotó, loco A ver, voy a buscar No te tengo tu número, Venja A ver, dime Estaba enojado Y le pegué al suelo Y quedo a hundido A ver, voy a poner Venja Ya dime tu número Ya dime tu número Ya dime tu número Venja Oye, estoy loco El nivel máximo No te preocupes Si son menores Son mayores ¿Cuántos años tienen? El Venja tiene como 13 No, no, tiene como 15 17 17 tiene Ya, pues como, rápido Él, 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 es bacán A ti te va a gustar ¿Dónde? Al barco ¿Aca? Al barco Sí, vente acá no me puedo Ah, ya Sí, sí Y Marco Si recogí la llama Me la podéis dar Ya, ya Dime el número Venja, rápido Ah, 73 73 ¿Cuánto? 52 Ya 98 Ya 75 Ya Cuarta Pink Uh, está tu polola Venja ¿Qué me estás llamando? ¿Esto por lo así? Ella ¿Verdad? Ah, es que como pone siempre Fotos de mujeres que cantan O juegan al Fortnite ¿Cómo no? Si chica lo ve Se ríe como casi igual Que Norwin Con los dientes Enteros grandes Hay visto los dientes De Norwin Se ríe como A ver si rata ¿Sabes para que descargue Instagram yo nomás? Para hablarle a los youtubers Sí Pero el tonto te pescan ¿Ah? ¿Cómo te pescan? ¿Cómo te pescan? ¿Presta a tu celu? ¿Qué? ¿Presta a tu celu? Ya Agárralo Sale, sale sangre No ve tú El WhatsApp No vea el WhatsApp No Ya, vejo ¿Qué me dijiste? ¿Y a ti más se te acuerda? ¿No te metes el celular todo? El mío ¿Ten seguro que estoy? No lo vi el Nico Encontré al Ayuwoki En el Fortnite Ven, ven, ven Rápido, ven ¿A dónde está? ¿Cuándo se ha ido Ayuwoki? Sí, sí, yo con Me dicen Me dicen Ayuwoki a mí Porque bailó Michael Jackson ¿Eso es verdad? ¿Dónde está, po? Ven, Jot, ¿no has visto bailar? Yo sí Ven, po, Iván No querí ver el Ayuwoki ¿Dónde está, botote? Sí, sí, voy Espérate Espérate Acá está Pero Iván tenía un fusil o algo No está disparando El otro es mi corazón ¿De dónde? Iván, eh Ay, eh Ven, Jot, te llamai Ayudan Ya, ¿por dónde está el Ayuwoki? Ven, po Estoy yendo Mira, ven A la otra No podí ver Mira, viste ¿Lo viste o no? ¿A dónde? ¿Cómo que viste Pasó ahí? ¿Dónde está, botote? Mira Ahí está, en la foto No hay un Ayuwoki No hay un Ayuwoki Perdón No hay un Ayuwoki Corran Corran, nos van a matar Sí o no, Iván, que el Ayuwoki Sí Ya Ayuwoki, la joya Perdón, la joya está en la zona contraria No, no hay un Ayuwoki No, no hay un Ayuwoki No, no hay un Ayuwoki me la dejai porfa para agarrarla yo o el loot no pero ya ya no yo la tengo yo si pues yo la tengo si bueno la voy a agarrar ahora dame el fusil dame el fusil acá esta un fusil dame balas de su fusil dame la ah dame balas de su fusil la habia robado tu eh aca hay gente no es ya ya no ya si tengo la joya prefiero la joya Iván dame una granada venga 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 te veo como caminando sin correr ya tírate 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 ven ven Aidan te puedo decir Aidan te puedo decir Aidan como que se siente mejor como que se siente mejor oh menos mal loco había ca... había caido en un árbol pero menos mal que se rompió no tengo el mapa hay verdad me ayudai a buscar el mapa dale o si no baja tu hogar para que tengamos mas loot me aburri esta por aca esta por aca parece como por aca ah no esta por aca como por piso no esta por esta por aca mira como por aca loco que suerte vamos a ir a la montaña vamos a la montaña oye que? que? no me importa voy a la montaña que me acompañan si ya Ivan espérame que aca debe haber un y si pierdo no importa ok tengo una granada Ivan ven trate trate me dan materiales si? trate aca hay gente aca hay gente aca hay gente dame materiales dame materiales Ivan rapido rapido triángulo el triángulo dame veja dame materiales veja ya pero dame mira cubre 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 no me tiraron me tiraron no agarre la joya este agarre la joya a mi no venga te ayudo me están disparando otra vez venga 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 y cuando la izquierda de la derecha y yo apuntó sin haber salido acá y vamos 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 me conseguí la pico del 38 la fase 4 de la ley si vamos 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 loco mira que river mira la cola mira la cola dale loco ya con modo que dio o seguimos o seguimos dale como de tono me gustó y ganó cualquier victoria a ver dejar cuántos tengo 4 todavía y en el cuadro normal con el cuadro normal ya pero deja cambiarme el color como que tengo la cola y la mochila ya dale 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 pongan listo marco hemos ganado no loco te lo juro he ganado como 10 victoria ya creado grupo por grupo dale como escucho como más fuerte en el grupo en el juego no sí 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 yo lo que me voy a bachilleros derecha y por qué vaya a la izquierda porque te confundí ahí ya dejamos ya ponedito qué es quién tenés pero qué es quién tenés a tener la roquera para la que hay roquera ahora no me mandaste la captura de todas tus esquinas a ver veja dime como cuántas como cuántas tiene caleta loco para qué pegar como 144 dijo qué cosa qué cosa tiene oye nada 144 loca va mirla ahí huele un poco fea mira un poco no pero cuando te la poní y veí es fea agua no mejor la tiene el mejor a pensar vamos a mirla porque ya no haría el gato ve eee eee una semilla eee 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 Pero esperate loco ¿Qué estoy haciendo Iván? Parece que Iván no quiere hacer PvP No, yo quiero echarse una de todas partes que va a ser muy fuerte con PvP ¿No te gusta PvP? Es lo mismo que quieras, Iván anda No, mejor yo, mejor yo, mejor yo No, mejor yo deso No, mejor yo No, mejor yo No, mejor yo Lo sé Por qué y ya y no puedo que seguir voy a dejar mi celular esta va a ser está interrotocado loco como quiero matar a tu celular me tengo que controlar Iván no, volví a la creatividad que soy gil ah, tengo lo mismo ah, esperen, dejen de terminar otra vez porque quiero hacer algo que no lo puse voy a poner 3 checkpoints voy a poner 3 checkpoints y voy a matar otra arma a ver, la carta ya no estoy ¿allí era anillo? no se, salió, me parece si, mira, mira espérate acá, mira, al lado tuyo lo que me cuesta hacer es oh, me salió oh, me salió loco, me cuesta caleta hacer eso ¿a ti te cuesta? lo último que hice, mira eso si, me cuesta ¿a ti te cuesta? yo te cuesta eso es lo que hizo el ahí dan ropa en todo cuando lo crees el cofre si, espérate ¿qué, qué? ah, sí veo un bug va, aparecimos todo arriba ay, ¿qué tiene? te armóspate aquí ¿sí? aquí en la cama abajo y después volviste para verte dale ya ¿y qué tiene? ¿qué está jugando? si el yorko se lo va a llevar por 7 de día al quillota ¿qué? el yorko se lo va a llevar por 7 de día al quillota parece que se lo va a llevar no, ¿por qué no te lo dejas aquí? porque se aburre allá y juega con los compañeros y no y si algo alguien lo quería decir ah ¿te jugas? luego lo quiero expulsar lo expulsa se va a aburrir ah voy a descargar y también esperen, esperen no me maten todavía sí, sí, sí esperen no me maten espérate loco ¿cómo no lo puedo poner? quiero expulsarlo esperen, esperen déjenme expulsarlo a ver de Kingo porque ya no yo no quiero guardar otra vez la huida ya y ahí van esperenme ¿cómo saco esa cuestión de no hay mensajes? acá para el pulsar lo tienes que matar no, sí sé cállate porque acaba que me escuche y se enoje a nadie no, nadie ya pues Jessenia oye entonces te van a matar ¿es la oreja? ahora es al otro seguro seguro con su prima estoy acá todavía ahí ya estoy acá arriba todo No sé. Ah, parece que es un niño que maregó y no andaba diciendo puro guarabato. Me deseo haberte hecho un 1 al 1, po. No, y adivina qué pasó, po. Hice 24 kills, yo hice como 10. Llega Kim, pero... Yo lo del pack. Yo lo maté. No, no puedo ir bien. Deja de aparecer. Conmigo. Uy, que te mataron. ¿Ya hago mi reto? No, porque si no vamos a dejar la masa en barra, ¿no? Que quedó todo en los finales y se borra todo. No, no puedo ir. No, sólo vamos a dejar. No, no tengo que ir. Tiene que ir. No, no tengo que ir. Ni siquiera hay siquiera la masa. No, no tengo que ir. No, no tengo que ir. No tengo que ir. ¡Suscríbete! 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 No sé qué me está pasando un loco tanto bueno Oye, ehm... ...Franco... ya ganamos caleta desde la huida y me aburrí, y nos aburrimos todos si o no pero mañana podéis jugar, yo mañana puedo jugar, si es que puedo ya iban ven a editar y tambien compia el rata, o ataca y tu, y tu ahi la ultima mochila de que? mira mañana lo conseguimos, si queda un dia todavia, perdon dos, mañana y el lunes y el de la alcool y el del hool, el tifo que viene ¿por qué acabe por? y el de la alcool estoy comando un pica, bueno hay pica todos los pichos Yo loco lo estoy matando a tu Ni me tocó Estoy recargando por si acá Por si me decís que estoy campeando No creen dos cofres porque así no es capaz que lo abran y no empiecen a matar Siente disparando Puta otra veo Anzorro Para de dispararme y concentrar loco Puta me va a botar te loco ¿Para cuánto está ahí de vida? No me va a botar te loco No me va a botar te loco Estoy recargando también ¿Se fue el yerco? ¿Es lejos para llegar a tu casa? No me va a botar te loco ¿Dónde está activando la fortiscia? ¡Noooo! ¿Dónde está activando la fortiscia? Es juegos, no fuego Es fuego, no juego Perdón, juego, no fuego Te enoje por eso Es que le di una pura bala de Karp Y me dijo, ¡Oh ya! No, ¿qué hago? Joder A ver, a ver cómo Quería hacer No, si me estoy disparando Ya, bueno ¡Eh, quedó flotando esa madera! Voy a romperla No, hermano, no, no Te dejo tocado, Iván Pero es que apenas puedo... A ver, pero te dejo sacarme el... Deja sacarme ese modo Es que no me ha gustado Ya Perdón ¿Dónde está? No, no, no Voy a bajar ya para voy espérate voy a seguir Iván si, 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 si pará perra si pará, no, es como una le hagué puta Está gritando Acá viene Iván, el gay 4, el Benja, Aidan ¿Por qué decía eso? ¿Quién va a ser gay le gusta a las mujeres? ¿Quién tiene que ser el que le gusta a los hombres? ¿Cómo a sexar? ¿Hermano? Sí, sí Bien rico, padre, pili, pili Está bueno No, mira, me mate Ya Iván, mátame Ya bueno Ya llora Oye, la plataforma que hice es donde está la pirámide Para ver cómo construye lo que más porque es una tremenda Puta, voy a embargar para mí Ay, ¿qué me está pasando ahora? Sí, empezó a activar el modo Te fue ¿Sabes qué te fue, hacker? Me tengo que contralivar Ahora sí nos podemos matar Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Mira, ven, ven Ven Ven, ja Ven, po Ven, po No sé, yo no te maté Mira mi culpa Agarra, agarra 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 1...2...3... ¡Fuera, se tiró! Era mentira, luco. ¡Fuera, se tiró! ¡Fuera, se tiró! ¡Fuera, se tiró! No te burles del venja, capaz que abandone por tu culpa. ¡Fuera, se tiró! ¡No sonrisa! ¡Yo no veo risa! ¿Quién está diciendo eso? ¡Te robaste! ¡Te fue como unas huevones! ¡Lo veo risa! ¡Que le metí! Se lo metí Que hacker es muy malo Que hacker de que loco salte justito Para de poner trampa No, no Ni siquiera le estoy dando Ya, eso no Oye, pero no siquiera le estoy dando Ya, bueno, ya La falla, la fe ¿Por qué te decían, Iván? ¿Por qué te decían what? Acá se me olvidó ¡Ah, estoy acá! Porque estoy gordo, ¿verdad? Pero yo no me quería gordo No, como mongrel ¡No, lo vi, no me maté! ¡No, lo vi! ¡No, lo vi! ¡Sí, sí! ¡Reparecerí este loco! ¡No me importa! ¡Reparece, po! ¡Oye, ya! ¡Sí, te pelleo! ¡Pau! ¡Te maté! ¡Y tú! ¡Pau! ¡Te maté! ¡Te maté el aire! ¡Ey, ya! ¡Ya! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No! 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 ¡No!